¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste física? Bueno, es una pregunta interesante porque, de hecho, yo no empecé estudiando física. Bien, bien. Decidí cambiarme de carrera. Eso está bueno contarlo, porque se puede cambiar. Una vez se piensa que en la primera elección hay que quedarse con eso, yo en algún momento dije, me gusta más la física, voy a contar brevemente la historia. Hice cambio y estoy muy contento de haberlo hecho. ¿Habías empezado con qué? Yo, ya en secundario, sabía que me gustaba mucho la ciencia, los números, y estaba básicamente para elegir entre diversas ciencias. Y en algún momento decidí hacer geología. ¿Geología? Geología. Y decidí cursar en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hice el CBC. El CBC es común para la mayor parte de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, dije, hago el CBC, empiezo en la Geología y veo qué onda. Y la verdad es que empecé, cursé un par de materias, una carrera hermosa, pero en algún momento dije, esto no me termina de cerrar, porque me gustaba más la parte más abstracta, la parte más de números, de ideas como más conceptuales, y la geología va un poco más para el lado más de escribir cosas concretas, las rocas y demás. Y entonces dije, bueno, voy a replantear un poquito qué quiero hacer. Y yo me he dado cuenta, ya en la primera materia, que me gustaban más las preguntas como más conceptuales, incluso las cosas de la geología. Claro. Y ahí dije, bueno, vamos a hacer un par de materias. Tuve casi un año de un poco de cada cosa. Probé alguna materia de computación, me noté en la carrera de computación. Probé cursar alguna materia de biología, de física, de matemática. Y estaba ahí decidiendo, casi hago biología, y al final me terminé decidiendo por física. ¿Por qué? Bueno, y por qué es una pregunta interesante que yo creo que tiene que ver un poco con la esencia de la física y de lo que vamos a charlar hoy. Me acuerdo que estaba charlando con un amigo, un biólogo, que me decía, la carrera de biología es hermosa, yo ya había cursado una materia, me encantaba. Estaba dudando con física. Y él me dijo, mira, si estás dudando, me acuerdo que me dijo esto, las herramientas que vas a aprender en la carrera de física, incluso las vas a poder aplicar, estudiando obviamente el tema específico, haciendo cosas de biología. Bien. Al revés, probablemente no. O sea, en la carrera de biología hacen un montón de cosas hermosas, pero no vas a poder pensar en un problema más con mentalidad física, habiendo arrancado por el lado de la biología. Buen consejo, buen consejo. Me recomendó un encontro incluso de su propia carrera, que a él le gustaba y que a mí me pareció una carrera fascinante. Sí. Y yo ahí dije, sí, es cierto, yo creo que la razón por la cual elegí la carrera de física es que probablemente de las carreras de ciencias naturales sea la que es la más abstracta, de alguna manera. Es la madre de la ciencia, así se la llama, ¿no? Es de alguna de las que se hacen las preguntas más conceptuales, y a veces por eso tiran a veces al físico medio de soberbios, porque dicen que de la física se puede entender todo, obviamente no es así. No, pero es verdad lo de las herramientas, ¿no? Y además, por ejemplo, Andrés, que es físico, se dedica más a las neurociencias. Exactamente. Después los problemas son comunes y hay que abordarlos de distintos ángulos. Exactamente, bueno, de hecho si pensamos en Newton era hablar de la filosofía de las ciencias naturales, o sea, esta división en las diferentes carreras fue surgiendo a medida que se desarrolló conocimiento específico. Claro. Yoni, queremos ir al tema del programa de hoy, que es física aplicada, pero antes dejame hacerte una última pregunta, porque sé también, porque te conozco, que sos un excelente docente, tus alumnos te aman. ¿Pensás que tiene que ver con esta forma en la que elegiste la carrera, con las cosas que te interesan? Bueno, puede ser, yo cuando elegí la carrera, o sea, siempre sabía que no quería hacer esa idea que a veces uno tiene de el científico que está en un pizarrón haciendo cuentas y que vive por las cuentas. O sea, siempre me gustó la física más por el lado de las preguntas más conceptuales, más experimentales. De hecho, yo en una época pensaba que iba a ser física experimental, después me di cuenta que tampoco. Y de alguna manera la docencia, y a mí me encanta la docencia, terminé la carrera sabiendo que me iba a dedicar principalmente a la docencia, tiene que ver con que es incluso la manera de pensar las preguntas y cómo transmitirle a los alumnos y a las alumnas las maneras de pensar las preguntas. Claro, dicen que una persona entiende algo de verdad cuando logra explicarlo, ¿no? Así que buenísimo. Totalmente. Pero, Ioni, te propongo que nos metamos ahora sí de fondo al tema del programa de hoy, que es la física aplicada, y para eso entonces vamos a abrir el laboratorio de Ioni. Vale, vamos para allá. Estamos acá en el laboratorio de Ioni, desde Tecnópolis, es un laboratorio itinerante, y vamos a hablar de qué es la física aplicada. Exactamente, vamos a hablar de qué es la física aplicada, pero por eso básicamente quiero hablar un poco de qué es la física, porque en el fondo la física aplicada es aplicar lo que uno aprende en la carrera de la formación de físico. Claro. Básicamente, la física a veces cuando a uno se la enseñan en la academia, se separan entre física teórica, física experimental, de alguna manera la física más teórica es la que se encarga más de las cuentas, la física experimental es la que se encarga más de hacer los experimentos para darle sustento a esas cuentas. Pero la siguiente, si a mí me preguntan qué es la física, la física es la siguiente armar modelos. Entonces uno va descubriendo a lo largo de la carrera. ¿Y qué es un modelo? Es una formulación, una idea que uno describe en general matemáticamente, con todo el poder de la matemática, para explicar algún tipo de fenómeno. Algo que sucede en el mundo. Exactamente. Y uno normalmente tiene ciertas ideas en la cabeza de cómo es que uno lo hace. De hecho, si uno piensa, por ejemplo, no sé, si alguno vio en el secundario cosas de física, piensa, bueno, la física es describir el movimiento de objetos. Entonces hago las ecuaciones de movimiento. Si alguno quizá tuvo un poco más de física en el secundario, llegó a ver algo de resortes. Pero bueno, es como que está la idea de que el interés de la física es describir el objeto o lo que pasa. Pero yo creo que el verdadero sentido de la física, lo que uno va aprendiendo en la carrera, es que vale más la idea con la que uno describe, que después la puede aplicar en muchos contextos, y ahí la parte de la física aplicada, que el objeto en sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno se queda con la imagen de cómo se construye esa idea. Perfecto, entiendo. Entonces, efectivamente, después, la parte aplicada, que es la que no se hace en la academia en general, es llevar esas ideas de la física a otro contexto, y con todas las herramientas y ideas que uno construyó o tiene, o la física, y uno aprendió, tratar de resolver problemas puntuales que exceden al entorno donde uno sacó esas ideas. Bueno, me da ansiedad los dos resortes. Lo que quiero hacer hoy es contarles un poquito cómo, a partir de una cosa muy básica, un modelo muy básico que vamos a, entre comillas, a aprender acá, cómo después se puede aplicar en un montón de otros contextos. Ok. Dale. Entonces quiero, por ejemplo, que miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos resortes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tenemos un resortes y ustedes, díganme qué es lo que es. Tenemos que resolver uno para ellos que uno para mí. A ver. Este es como duro. Son iguales, son duros, o sea, un resortes que quiere volver a su forma, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Hay de resorte más duros, más blandos. Lo que vamos a hacer es un experimento para ver cómo funciona un resorte. Bien. Me gusta. Me dice, voy a hacer el interés de entender cómo funciona un resorte. Pero tengo que, típicamente, se estudiar. Entonces vamos a, de alguna manera, reconstruir esa idea. Entonces te voy a pedir que sostengas esto. Sí. Tienes que sostenerlo alto. Sí. Y yo acá voy a colgar, te voy a pedir que voy a tener que usar este resorte que está acá. Sí. Vamos a colgar. Esto. El resorte. Bien. Y ahora yo lo que voy a hacer es voy a colgar de acá del resorte un peso. ¿Y qué es lo que uno espera que suceda? Que te vaya para abajo. Uno dice, bueno, el resorte se va a estirar. Sí, pero no, sostengo las dos manos. Sí, sostengo lo más alto que puedas. Lo más alto que pueda, sí. Ahí está. ¿Y cuánto pesa esa pesa? Estos son de un kilo. Un kilo. Bien. Efectivamente se estiró el resorte. Perfecto, se estiró el resorte. No es mucho interesante. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo a oscilar. Fíjense, ¿cómo es el movimiento de estos? Esto ya empieza a ser más interesante. Uno dice, hay un movimiento, algo que tiene que estudiar la física en las ideas más básicas, un movimiento oscilatorio que sube, que baja. Ajá. Uno va a decir, bueno, describamos esto. Y uno puede decir, bueno, esto tiene algo que se llama un periodo, el tiempo que están en subir y bajar. Es verdad. Que tiene que ver, por ejemplo, con la masa. Fíjense, esto es difícil quizá de notarlo mirando con los ojos en el momento y que medirlo, idealmente con un reloj, uno puede poner la imagen y medir el tiempo, pero vemos que sube, baja, sube, baja. Sí. Fíjense más o menos cuánto tarda, ahora que tiene una pesa. A ver, uno. Uno. Lo tienen dos. ¿Vente? Sí, un segundo. Más o menos visualmente lo voy a frenar. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a colgar otra pesa. ¿Con esto qué estamos haciendo? Aumentando la masa. Estamos aumentando la masa, efectivamente. Aumentar un resorte básicamente es una fuerza que trata de volver a la pesa a su lugar del medio y un objeto que arrastra. O sea, si yo no pusiese un objeto, no tendría sentido hacer resorte. Le voy a dar un poquito más a ver si lo podemos. ¿Cuánto dura esto? Pero, Andy, vos vas al gimnasio. Yo lo voy a poner a oscilar. Fíjense ahora más o menos cuánto tarda. ¿Qué les parece? Más. Tarda más, efectivamente. Entonces, lo que acabo de ver es que si le ponemos más masa, esto tarda más en subir y bajar. Bien. Y algo que podríamos hacer, a ver si podemos lograrlo. ¿Más? Vamos a estirar un poquito más. Lo voy a estirar más, más, más. Ay, me da miedo. Ah, ok. Y la pregunta es, ¿tarda más o menos que antes? Cuando va más lejos. Mirá, no sé, pero para mí la respuesta es lo mismo. Exactamente. Pero no sé por qué también pienso eso. Resulta que este resorte, cuando un resorte oscila, así que ya podemos frenarlo así, descansar los brazos. Cuando un resorte oscila, ¿cómo oscila? O sea, básicamente depende de la fuerza que hace el resorte para tratar de volver al objeto a la altura en la que está en equilibrio y de la masa colgando. Ok. Pero no depende de ni dónde uno lo suelta. O sea, no. No, el periodo de oscilación no depende de la amplitud del movimiento. Y tú dices, bueno, acá hay muchas cosas. ¿Esto se puede describir matemáticamente? La respuesta es que obviamente sí. Y vamos a hacer una excepción a lo que Jan no hace cuando divulga, que es, vamos a mostrar una ecuación. Vamos a mostrar una ecuación en la televisión argentina. Sí, Daniela de la Ciencia es el único programa que se anima en la tele mundial que se anima a mostrar una fórmula. No le tenemos miedo a la fórmula. Exactamente. Tampoco vas a hacer todo desarrollo, pero vos sabés cuál es la fórmula que aparece y que describe esto. Vamos a ver. Que es básicamente una fórmula que sale de, ahí está, que sale de combinar dinámica, fíjense, masa por aceleración. Masa por aceleración. Es igual a la fuerza. Que la fuerza ahí lo que me dice es que es una constante por lo que se desplaza. ¿Cómo se soluciona esa ecuación? Yo creo que se llama una ecuación diferencial, no importa los tecnicismos. La solución es algo de este estilo. Perfecto. Es un seno. Es un seno. Es una onda trigonométrica, es un movimiento oscilatorio. Si no, no piensan, nosotros vivimos en movimiento oscilatorio. Claro. Ahí la constante es una constante que depende del resorte. Exactamente. La K de esa fórmula es la constante del resorte. Uno asusta. De unos más duros, otros más blandos. La idea es cuándo uno hace resorte a esa K que está en la fórmula. Y la M tiene que ver con la masa, con la masa que uno colgó. Seguramente tiene que ver con la inercia de lo que hay que arrastrar. Fíjense que la masa va dividiendo. Claro. Y por eso, cuanto más masa, oscila va más lento. Perfecto. Acá, si uno grafica la posición vertical del resorte a lo largo del tiempo. Queda algo que hace una especie de onda. Una oscilación. Uno dice, bueno, ok. Hicimos un problema muy difícil. O sea, esto alguien puede decir, esto es chino, ¿para qué sirve esto? Entonces, ahora, vamos a dejar de lado las fórmulas. Y ahora quiero volver a una pregunta un poco más fundamental y es, ok, esto es un resorte. Si yo llegué al punto, ¿qué es un resorte? Ah, me encanta. Me encanta porque vas a escribir la esencia. Nosotros empezamos diciendo, vamos a escribir un resorte. Y yo dije, esto es un resorte. Entonces, ¿cuál es la esencia de un resorte? Un resorte es un elemento que consta de como una, puede ser metal o plástico, que está enrollado sobre sí mismo, muy juntito o quizás más separado, que puede tener muchos usos diversos, puede ser algo lúdico como ese. Es que parece la alumna que no estudió y que está tratando de charlar al profesor. Por ejemplo, puede servir para enrollar fotocopias. Enrollar fotocopias, exactamente. Esto es el plástico de los anillados de cuando uno enrolla fotocopias, algo que probablemente se haga menos porque uno ve todo digital. Sí. Pero esto es el plástico de un enrollado. Y yo les pregunto, este material, si yo lo agarro, fíjense, acá tengo una puntita. Díganme, ¿el material en sí es elástico? No, el material no es elástico. No, y el metal tampoco es elástico. El metal tampoco, no, no. Entonces, la pregunta es... Un resorte es un transformador de materiales a elásticos. Exactamente. No, ¿en serio? Exactamente. O sea, un resorte no es el objeto en sí. Y es que es donde quiero reforzar la idea de cómo uno construye ideas con la física. Me gusta, me gusta. Uno tiene el objeto resorte, puede desarrollar la matemática para explicar cómo se mueve, pero no tendría ningún sentido estudiar todo eso si solo va a escribir los enrolladitos de alambre. Pero me gusta porque, Ioni, yo cursé algunas materias de física en biología y nunca me había puesto a pensar en esto. Así que, realmente, cuando uno está estudiando un problema de física, tiene que ir a esas preguntas, a lo fundamental, a por qué esto es importante. Exactamente, exactamente. Y acá que yo quiero reforzar es esa idea de que la física construye ideas, modelos que uno después las puede aplicar y es donde vemos la parte de la física aplicada. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la esencia del resorte? Para decirle que está en la forma. ¿No? Uno dice... Sí, que es circular y sobre sí mismo. Algo enrollado sobre sí mismo es un resorte. De repente decís, ¿por qué? Ay, me... ¿Qué tiene esa forma? ¿Por qué? Está matando. Que hace que cualquier material, porque fíjense, si usamos plástico, volvemos a hacer un papel. Uno para agarrar un papel, lo hace un enrolladito, lo tiene, después lo tira así y va y vuelve. ¿Por qué? Eso pensar en términos de física es un problema. Me gusta, me gusta. Bueno, la respuesta es la siguiente. Dale, dale, porque me gustaría quedarme con esa idea para pensar. Un resorte es algo que está en un lugar de equilibrio, o sea, algo que le gusta estar en una cierta situación. Y que cuando uno lo deforma, lo corre esa situación de equilibrio, quiere volver a donde estaba. Y quiere volver a proporcionar a lo que uno lo alejó. Y fíjense que acá uno podría hablar de un objeto físico, puede hablar de otro objeto tan físico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno quiere agarrar un alambio y estirarlo así, para estirarlo, uno tendría que separar muchísimo las moléculas. Y eso cuesta muchísimo. Por eso los materiales no son elásticos. En realidad, técnicamente, todos los materiales son un poquitito elásticos. Pero uno no llega a poder apreciarlo. Si uno, en cambio, hace un enrollado, yo quiero que piensen, ¿cuánto se separan las moléculas de esa sustancia cuando uno lo estira? Separá un poquito, si querés. ¿Cuánto se separan las moléculas de la siguiente? Entonces, como las moléculas están ordenadas perpendicular a como lo estiro, las moléculas se corren así, pero no se separan. Ah, nunca me lo había puesto a pensar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que un resorte, o más bien el modelo del oscilador armónico, que es lo que construimos sobre todo un resorte, es la matemática que describe cosas que apenas son perturbadas de la posición de equilibrio, tan poquitos son perturbadas, que básicamente la fuerza restitutiva es proporcional a lo que uno las perturba. A lo que uno lo deforma. No me quiero adelantar, pero me imagino que esto, que parecería algo simple, porque ¿por qué nos vamos a poner tan finos y dedicarle tanto tiempo a un resorte? Pero me imagino que esto que vos describís ocurre en un montón de sistemas en el universo. Exactamente, porque una vez que uno descubre que estas ecuaciones, y este es el ejemplo más sencillo, obviamente uno puede hacer variaciones más complejas, porque el resorte puede estar amortiguado y se puede ir frenando, y un montón de complejidades que acá no vamos a tratar matemáticamente, pero que se construyan a partir de este mismo ejemplo. Una vez que tiene esa idea, ese modelo, esa matemática para describir situaciones que se perturban del equilibrio, uno puede ver que hay un montón de fenómenos en la naturaleza, no solo en lo que uno llamaría física. Claro, claro. En general, ¿qué se comporta de esa manera? Por ejemplo, imaginemos un ejemplo que es, uno tiene, no sé, unos predadores, voy a dar un ejemplo de biología. Bien. Es muy sencillo. Uno tiene una cierta población de predadores que comen algún tipo de animal. Entonces, estamos hablando de ese equilibrio, si hay muchos predadores se quedan sin presas, y viceversa, si hay pocos predadores las presas crecen mucho. Es verdad. Imaginemos que están en una situación de equilibrio, que están bien balanceados. Ahora, ¿qué pasa si por una razón, por ejemplo, de golpe hay un poco más de predadores? Van a empezar a comerse muchas presas, ¿no? O sea, un león se come muchas gaseras. Después se van a acabar las presas, y entonces se van a empezar a extinguir los predadores. Exactamente. Y entonces van a crecer mucho las presas, porque no hay tantos predadores que se las coman, y va a oscilar como un resorte. Exacto. Entonces, si uno aprende a encarar problemas que no tienen por qué ser un resorte... Mirá, no, mirá, buen ejemplo, buen ejemplo. Con este tipo de ideas, uno puede ver que cuando hay situaciones, por ejemplo, que oscilan, se pueden describir con estas fórmulas. Obviamente hay variantes más complejas que consideran más detalles. Claro, claro, claro. Y la tecnología es mucho más compleja que un pedador y una presa. Claro. Pero estas ideas sirven para eso. Otro ejemplo. Imagínense que tenemos el resorte y colgamos una pesa. Vieron que de golpe se va para abajo. Sí. Y después se puede oscilar. Sí. Hay cosas en economía, por ejemplo, hay una noticia, algo cambia a lo largo de una acción, y normalmente hay algo que se llama overshooting. ¿Qué se llama? Overshooting, se le dice. Overshooting, ah. Que es que hay un cambio, o sea, obviamente en economía es mucho más complicado, porque influyen las expectativas de lo que va a pasar. No, 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 no sabría haber una clase de economía, ni mucho menos, aparte no sabría, pero hay un cambio brusco y hay una nueva situación de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Al momento se pasa un poco. Ahí como que se pasa el equilibrio nuevo y después vuelve hasta que se acomoda en algún lugar más estable con las condiciones nuevas de contexto. Eso se puede explicar con un momento un poquito más complicado que este, que sería agarrar un resorte y decir, le pongo más masa y a ver cómo oscila. Claro. Entonces, no, las mismas ideas, las mismas herramientas se pueden explicar en un montón de contextos. Johnny, espectacular. Me estoy re atrapada con este tema. Por suerte tenemos un programazo por delante para seguir aprendiendo sobre física aplicada. Sí, sí, no se lo pierdan porque ahora vienen inclusive dos personas, un físico y una física, que se dedican a aplicar física en la industria. Cosas interesantísimas. No se vayan, ya venimos. Espeta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Seguimos en este especial acá en Tecnópolis. Estamos hablando de física aplicada. Tenemos la compañía de nuestro columnista Jonathan Pérez, no podía ser de otra manera, que es físico y nos va a acompañar durante todo este programa. Y ahora vamos a estar charlando con dos invitados para justamente sumergirnos en aplicaciones, en empresas de la física. Claro que sí, estamos hablando de un físico y una física. Nos referimos a Mariela José Bacuilli, esa es física que realizó un postdoctorado en astrofísica de partículas y lidera el programa de cámara hiperespectral en cada satélite que diseña la empresa Satelogic. Satelogic es una empresa muy emblemática, ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y estamos también con Daniel Secondo, él es también físico de la UBA y es socio fundador de dos empresas que hacen diseño y desarrollo de medidores de dióxido de carbono y balizas, entre otras cosas, él nos lo va a explicar mejor, pero vayamos directamente a la charla con ellos. Muy bienvenido a los dos, gracias. Muchas gracias por venir, está ahí física en todas partes. Gracias Daniela y gracias Mariela. Y queremos dejarle la primera pregunta a la estrella del programa de hoy, que es Ioni. Ioni. Bueno, muchas gracias. Ioni, sí. Bueno, gracias por estar. Obviamente, quisiera que nos contaran un poco qué es lo que hacen, cómo llevaron la física a la industria, pero también hay una pregunta que a mí me gustaría saber, que es cómo fue un poco la transición. O sea, en general, no sé si acordaron o no, la academia forma para la academia y a veces a uno no lo prepara mucho para insertarse en la industria. Entonces, un poco la pregunta que me gustaría hacer es eso, si de alguna manera el mundo de la industria resultó como se lo imaginaban o no y cómo se adaptaron a eso. Igual, primero, si quieren contar un poquito qué es lo que hacen. Bueno, no sé por dónde empezar. Sí, yo engancho un poco con lo que hago y respondo entre medio a tu pregunta. Yo empecé en la academia como docente, como trabajando, haciendo mi doctorado y después me quedé haciendo un poquito un postdoc en el marco de física de astropartículas. Trabajaba también en un proyecto bastante interesante argentino, que es el Observatorio Pirocher. Y por medio de eso hice mi doctorado y un poco me acerqué durante el doctorado a todo lo que era la parte más experimental y más de desarrollo de detectores. Y una vez que terminé el doctorado, me empezó un poco a hacerme la pregunta si no tenía ganas de estar un poquito más cerca de algo que tuviese impacto más cercano al día a día de las personas. Y más social en algún punto. Y apareció esta oportunidad de trabajar en Satellogic. Obviamente que el cambio fue tremendo. Principalmente el miedo que te genera. En la academia uno se va formando y va armando la carrera. Va publicando, va trabajando en investigación, va trabajando en docencia. Y bueno, dejar todo eso, renunciar a mi beca de postdoc y decidir, tipo, apostarle a moverme a la industria sin saber si me iba a gustar, ¿no? Porque ahí el mayor riesgo no es qué es lo que vas a hacer o no, sino a mí me pasa que si me va a gustar, si me va a seguir divirtiendo, motivando lo que estoy haciendo. O sea, ¿esto hace cuánto que fue esa transición? Tres años y medio. Ah, relativamente poco. Relativamente poquito. Y tengo un amigo que me dijo, creo que el mejor consejo que fue, bueno, te vas un año. En un año seguís publicando algún paper. Si querés volver, me digo que nadie se va a dar cuenta. Pero te fue bien y seguiste, seguiste. Me fue muy bien, seguí. Me gustó, primero que es una empresa que tiene, está muy relacionada con la parte científica. O sea, hay mucho desarrollo. Claro. Porque es una especie de empresa de New Space. Entonces, está todo el tiempo como trabajando en romper los límites de la tecnología. Entonces, eso lleva a que sea necesario que haya científicos metidos ahí. Claro, aclarémoslo porque Satellogic hace diseño y desarrollo de nanosatélites, ¿no? Satélites chiquitos, digamos. Son microsatélites, si es la definición correcta, son de tamaño de un lavarropas. Ajá. Ah, mirá. Ese es como el tamaño, como para que tengan un tamaño así asociado. Y es una empresa que hace todo, ¿no? Es una empresa integrada verticalmente que hacemos toda la parte del desarrollo de la tecnología y la construcción de los satélites, pero también toda la parte de procesamiento de imágenes y obtener información de la Tierra a partir de imágenes satelitales. Ah, súper complejo. O sea, no solo los producen, sino que además todo lo que el satélite va a realizar, la transmisión o si va a secar fotos. Absolutamente todo. Estamos, nos dedicamos. Y es una empresa argentina, ¿no? Está bueno. Una empresa argentina. Es una empresa argentina. Está bueno. Y una pregunta. Ahora ya enseguida charlamos con Daniel, pero los satélites, quiero entender si venden los satélites o venden las imágenes que captan con los satélites. Bueno, vendemos, en realidad lo que vendés es la información, ¿sí? Que es una información que en principio nosotros hoy en día tenemos cámaras de fotos en el rango óptico. Entonces, puedes vender o las fotos solas o las fotos con el procesamiento y la información necesaria. Y pueden ser de zonas particulares. Entonces, en ese sentido, alguien interesado en un cierto producto puede pedir como que le saquemos fotos específicamente a lo que ellos necesitan. Personalizan un poco lo que el cliente necesita. Perfecto. Bueno, ahora seguimos con vos. Dale. Daniel, ¿nos podrés contar un poco la respuesta que darías a Joni, digamos? Claro. Sí, Joni. Bueno, el pasaje mío fue al revés, no como venir de la ciencia, sino hacia la ciencia desde la industria y la tecnología. Yo estudié primero en el industrial, hice la carrera de ingeniería electrónica, no la pude terminar en una época muy particular, te estoy hablando de hace muchos años. Después no podía volver a la UTN, que era donde había hecho casi toda la carrera y ya tenía una industria y decidí seguir la carrera de física, que tenía relación y me habían... Daniel, ¿pero entonces ya habías trabajado en la industria cuando empezaste física? Ya tenía una fábrica cuando empecé física. Muy buena historia. Me gusta cómo se cruzan los pasos. Me gusta porque Joni tampoco empezó con física, mira, como yo siempre digo... Y en la vida. Claro, siempre decimos esto de que, bueno, la vocación a veces está sobreestimada, uno quiere que un chico de 18 años elija su vocación y yo tengo 45 y todavía no se quiero hacer en mi vida, así que es una persona un poco grande, ¿no? Pero dale, Daniel, sigamos contando que está buenísimo. De hecho, cuando yo entro en esa acta, nosotros ya habíamos hecho un contrato de ingeniería con la empresa Bungiborn y hemos hecho un desarrollo, una patente internacional que era para un selector óptico de tomates por color. Un selector óptico de tomates, ¿qué vendría a hacer eso? Los tomates se seleccionaban a mano, había en ese momento una tecnología inglesa que los hacían medio, un poco mecánicamente, como que los chupaba y los hacía pasar por unos canales y hacían, seleccionaban un tomate cada tres segundos. Y nosotros hicimos una que pasaban como un chorro en cada día libre por un tubo que tenía sensores ópticos. Espectacular, muy bueno. Después entramos a exacta, ya estamos haciendo otro desarrollo que era parecido para la misma empresa Bungiborn, para hacer esta ingeniería de selección por tamaño. Y ahí se dio al revés, una cosa curiosa, digamos, usando la tecnología que teníamos y el tema de cómo se construían las imágenes de óptica geométrica. Me acuerdo que estábamos cursando en ese momento relatividad especial, física moderna, ¿no? Era el nombre de la materia. Y entonces hicimos, o hice un desarrollo que fue la primera publicación antes de recibirme, que era sobre una óptica relativista. O sea, ¿qué pasaría si eso mismo ocurriera a muy alta velocidad y hubiera contracción de Lorenz y demás? Además, bueno, dio los resultados, generó un resultado que se publicó y todo. No, me encanta el traspaso de hacer la máquina esta, seleccionadora de tomates. No es tan común, pero puede ser al revés. Puede ser al revés, está buenísimo. Puede ser al revés, exactamente. Y ahora, vos fundaste dos empresas. Sí. ¿Cómo, con esas empresas, qué hacen? Bueno, una hace luces de obstáculo a la navegación aérea y lámparas aéreas en general. O sea, hicimos el desarrollo de los faros de locomotoras, que eran con luces incandescentes o de xenón, en tecnología LED. Entonces, bueno, esa es la relación también con este... La óptica en general tiene que ver con todo lo que hemos hecho haciendo nosotros, porque sería la especialidad que mejor manejamos. Claro, está buenísimo lo que cuentan y está buenísimo como ejemplo, que acaban de dar ejemplos buenísimos de cómo físicos y físicas pueden trabajar en la industria. Cosa que en la Argentina no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque solemos ver, como decía Johnny al principio... No, hay esta idea de que uno va a dedicarse a la investigación o a la docencia, pero también, como nos contaba Johnny, todas las aplicaciones que hay. Yo, Mariela, quiero saber, vos qué haces en la empresa, en Satellogic, ¿cuál es tu rol? Bueno, yo empecé en el equipo de óptica, en la empresa, trabajando muy cerquita de lo que era el desarrollo de las cámaras, del satélite, de la cámara principal y las cámaras secundarias. Y después me dediqué un poco a todo... Como tenía una buena base de estadística, usé eso para trabajar mucho en la parte de transferencia a manufactura. Entonces, en poder decidir cómo poder integrar esas cámaras y hacer que salgan siempre iguales, con procesos que sean más o menos estables. Y este año, a principio de año, me cambié de rol y estoy como program manager, o sea, como líder de programa de una de las cámaras del satélite. ¿Esta cámara hiperespectral? Sí. ¿Qué es hiperespectral? En fotografía satelital, en general, hay como dos grandes grupos de lo que son imágenes, principalmente en el rango del visible o el infrarrojo cercano, que son las multiespectrales, que en general tienen RGB e infrarrojo cercano, que son como los colores, digamos, con los que formamos el color que vemos, y otras que se llaman hiperespectrales, que lo que hacemos es separar en colores, es como de rangos de color mucho más cortitos, como más acotados. Entonces, tenemos mucho más información específica de colores específicos. Entonces, por ejemplo, si queremos estudiar o hacer aplicaciones para el agro, o para los que serían los bosques, o los terrenos, o el océano, hay ciertas longitudes de onda, que es lo que te da la información de color, que ayuda mucho a poder tener información, no sé, sobre hidratación de las plantas. Entonces, ese contenido de información hiperespectral, que no es solamente el RGB, sino un poquito más separadito en colores, ayuda mucho a tener información. Algo que yo siempre digo mucho es que necesitamos más científicos y más físicos en particular, y físicas también en la industria. Si uno ve los porcentajes de todos los países que se desarrollaron mucho, independientemente de su política, porque hay países muy diversos, desde Alemania, Estados Unidos, pero también China, Singapur o Japón, todos ellos tienen enorme porcentaje de científicos trabajando en la industria. Mientras que las estadísticas en Argentina, en realidad son que la enorme mayoría siguen trabajando en la academia. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Hace falta que haya más científicos y científicas en la industria? ¿Y estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para que eso pase? Es fundamental que tengamos una base de científicos que aporten a la industria los conocimientos básicos que permiten el desarrollo de ciertas tecnologías. Si no podés superar una cierta barrera, si no tenés conocimientos básicos, que lo puedan hacer. E incluso a nivel de la aplicación, ahora esta situación de pandemia, nos está poniendo la necesidad de adaptar esas tecnologías para otros usos. Y se pusieron a fabricar estas tecnologías. Entonces, claro, con nuestros socios en China, que son los que fabrican los bancos ópticos infrarrojos no dispersivos, que nosotros intentamos hacerlos acá. Se hizo un proyecto y cayó un cambio de gobierno, los proyectos del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quedaron un poco congelados algunos y no pudimos completar el desarrollo del Banco Óptico Nacional. Pero, bueno, es un componente. El resto del analizor de gases, hay hardware y software, que tiene que ver con la utilización de eso. Hoy encontró una aplicación completamente distinta. ¿Qué pasa? O sea, nosotros exhalamos dióxido de carbono cuando respiramos y exhalamos un aerosol respiratorio que, a diferencia de las gotitas de spray, queda suspendido en el aire durante horas y puede viajar a muchos metros de distancia en ambientes cerrados. El único indicador que tenemos actualmente, que es algo indirecto, pero es un indicador de que ese aerosol está presente en el aire, es el dióxido de carbono. Entonces, estos medidores y controladores. Nosotros, el modelo que hacemos, también controla automáticamente la velocidad de un extractor de aire con puertas de entrada y salida de un sistema de climatización. Tenemos que ir cerrando, pero les quería preguntar, para ir terminando, a mí me da siempre la sensación, en el laboratorio de Yoni, que Yoni se divierte mucho, se apasiona. Y los veo hablando de sus proyectos. ¿Ustedes se divierten cuando trabajan? Totalmente. Un montón. Si no me divertiría, no lo haría. O sea, es clave para mí, y es clave también en esto de un poco la pregunta de cómo hacemos para que más gente venga a la ciencia, a la industria y se involucre, digamos, en lo que es el desarrollo tecnológico, que para mí estoy totalmente de acuerdo con que es la base mucho del crecimiento de un país, que es esto de lograr que haya motivación, que haya entretenimiento, que se saque un poco el mito de lo difícil o de lo complicado o de lo complejo y que pasa a ser algo más accesible. Ahí en Satellogic estamos armando un programa de pasantías para talentos jóvenes, estudiantes y demás. Muy buena. Justamente para fomentar un poco que se acerquen a la industria, que entiendan que la industria también está bueno trabajar y que también hay espacio para lo que es el perfil del científico. Que no es un ingeniero, es otro tipo de forma de abarcar los problemas y de abordarlos, pero que también es súper necesario. Excelente. Daniel, ¿una reflexión final? El marchar de la ciencia hacia la sociedad, cómo los conocimientos se transforman en elementos que tienen una utilidad concreta en la sociedad, la cual no pueden aparecer mágicamente si no es a través de un desarrollo. Bueno, esas cosas pueden tener mucha trascendencia. Nosotros en este momento tomamos prácticamente como una misión el tema de la difusión de los mediores de dióxido de carbono, porque consideramos que siendo, que ya la ciencia ha demostrado, que casi el 80% de los contagios se producen a través de ambientes cerrados, es muy importante que apuntemos a la ventilación, que es lo que resuelve. El medidor de dióxido no cura nada ni limpia el aire, pero te dice cuándo tenés que hacerlo y lo puede hacer en forma automática. Eso es lo importante, ventilar. Y eso es una emisión, una falla que tiene la estrategia contra el COVID. La vacunación es lo más importante, pero lo que sigue es la ventilación. Total, total. Dentro de los protocolos que hay, el más importante es la ventilación. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que un lujo. Aprendimos un montonazo. Y por suerte este programa no se terminó. No se termina. Sí, sí, ahora no se vayan porque enseguida volvemos a abrir el laboratorio de Ioni y sus experimentos. Seguimos en este especial de verano desde Tecnópolis, un programa especialmente dedicado a la física aplicada. Y si hablamos de física, hablamos del laboratorio de Ioni. Hablamos del laboratorio de Ioni y nos preparó una sorpresa más, por suerte, para ir terminando este programa bien, bien arriba. Ioni, ¿qué nos trajiste? Qué lindo, montaste ahí todo un museo de ciencias. Exactamente. Bueno, lo que traje es algo que de alguna manera conecta con lo que venimos charlando en los bloques anteriores. ¿Se acuerdan que en el primer bloque mostramos un resorte y cómo un resorte genera un movimiento oscilatorio en el lugar? Sí. Y en el segundo bloque, con Daniel y con Mariela, comentaban cosas que hacían y comentaron varias veces que trabajaban con cosas de ondas. Estaban ondas para detectar el dióxido de carbono, ondas para detectar cómo es la superficie del suelo desde los satélites. Usaban luz y la luz es una onda. Y la luz es una onda. Entonces, la verdad es cómo se conecta todo esto y tenemos que volver a cómo la teoría da marcos teóricos, la física da marcos teóricos para después entender otros problemas. Entonces, vamos a tener una variante de lo que hicimos antes. Entonces, fíjense lo que hay acá. Yo lo que acá tengo son dos soportes. Ok. Cinta, tipo, ¿vieron? De pintor, de papel. Sí. Sí, cinta de papel, claro. Que está puesta como en el lado que pega como para arriba. Ok. Ah, y ahí pegaste los palitos esos. Tengo dos cosas que hacen de peso para que la cinta esté tensa. Claro. Y acá arriba pegué palitos, de los que sacamos, ¿vieron? Del coso para hacer sushi. Ah, mirá, lo desarmaste. Perfecto. Puede ser palito de brollet. Al cual. Puede ser palito de brollet. Los palitos de brollet vienen con una puntita. Y la clave es que se está apoyado bien en el medio. Ok. Entonces, si no tienen puntita, es más fácil hacerlo. Lo que hice fue básicamente ponerlos apoyados en el medio. Uno ve que esto está quieto. ¿Pueden hacer todo lo que hace Johnny? Todo esto lo pueden hacer. Es muy fácil. Luego nos cuentan. Nos mandan a nuestras redes sociales. Nos encanta. A Johnny también lo buscan. Le encanta que le manden los videos cuando replican sus experimentos. Exactamente. Es muy sencillo de hacer esto. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a golpear. Voy a dar un golpe al primero de los palitos. Dale. ¡Aaah! Es una belleza. Y ahí va y vuelve, rebota. Es como cuando la luz refleja. No, para Johnny, sos un genio, un mago, un artista. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué ven? ¿Veo resortes? No, no veo resortes. Veo una cosa hermosa. Veo arte. Veo una onda que se propaga. Exactamente. Sin embargo, detrás de esto está básicamente la misma ecuación que charlamos hace un rato. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Esto funciona como un resorte. A ver. ¿Por qué? Quiero que miren lo que le pasa a cada uno de los palitos en particular. Fíjense en uno. Vamos a centrarnos en el primero. Y miren lo que hace el palito. Claro. Cada uno de los palitos hace movimiento armónico. Cada uno de los palitos sube y baja como si fuese un resorte. Ajá. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Dónde está esa fuerza que lo restituye al equilibrio? ¿Y dónde está esa inercia que era el equivalente a la fuerza del resorte y las pesas que hemos colgado antes, si se acuerdan? Bueno, me voy a poner unas pesas, un resorte y digo, bueno, el resorte oscila según cuánta masa uno le ponga y según la fuerza del resorte. ¿Dónde está el equivalente de eso acá? Ay, a ver, déjame pensar. No vale bajar eso físico. Bueno. A ver, me metí en un brete. Está en la cinta que... La cinta uno la tiene tensa. Sí. Bueno, cuando uno la tiene tensa, lo que está haciendo es forzando. Fíjense lo que yo hago, hago así. Claro, la cinta quiere volver al lugar de equilibrio. La cinta está apoyada plana y está apoyado plano, pero la cinta está cómoda, estando plana. Si yo la tuerzo, la cinta quiere volver. Perfecto, bien. Ahí está el factor restitutivo. Y cuanto más lo deformo, más quiere volver. Por eso es importante que la cinta esté tensa y por eso está... Que era la definición de resorte. O sea, la cinta acá es como un resorte. Es una especie de resorte. Pero además es como más complejida, es como tiene otra dimensión. Tiene otra dimensión y por eso se ven las ondas viajeras. Claro. Ahora, lo que después es un palito. El palito tiene masa. Igual que lo tenía las mesas que colgábamos hace un rato. Entonces, el palito cuando se está moviendo tiene inercia. Y eso se baja, baja, pero hay una fuerza que lo restituye. Entonces, cada lado del palito sube y baja como si fuese un resorte. Bien. Eso está muy igual. ¿Hay muchos resortes? En todos lados. Que no es un resorte, pero que funciona como un resorte. El modelo del resorte funciona y eso es lo que quiero remarcar. Y cuál es la otra cuestión. Yo que puse mucho es uno al lado del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando en un lugar un palito está doblando, dobla la cinta, pero la cinta tiene longitud. Entonces, si yo en un lugar doblo la cinta, en el lugar del costado la cinta se dobla. Claro, claro. Y entonces arrastra al otro palito. Porque vos solo tocaste un palito. Va de nuevo. Yo solo golpeo el primer palito. No, no, es una belleza. No, no, es una belleza. Estamos todos de acuerdo que es una belleza. Bueno, es una belleza en el sentido estético y también en el sentido físico. Bien. ¿Por qué? Porque el que tenemos acá son básicamente como muchos resortes acoplados. Ajá. Donde la perturbación de un resorte perturba al siguiente, porque está de alguna manera transmitiendo la cinta esa perturbación. Y cuando uno tiene muchos resortes acoplados, si el medio es más o menos homogéneo, se forman ondas viajeras. Que esto que vemos acá es básicamente lo mismo que pasa en el mar con las olas. Claro. ¿No? O sea, digo, recuerden si tiraron a flotar en el mar. Cuando viene una bola, no digo cuando ya rompió, digo, más mal adentro. Te levanta y te baja. La ola pasa, pero no te arrastra. No. Te sube y te baja. Exacto. No se queda en el lugar. Lo que avanza, la perturbación que avanza, es simplemente la... O sea, lo que avanza, la onda que uno va a avanzar, es simplemente la perturbación. Vamos a forzar esto. Yo creo que lo que hice fue darle un sacudón y que viaje. Bien. Yo lo que voy a poner es un palito que tiene dos. ¿Ven? Dos bolas de... Plastilina. Plastilina. Bien. Lo voy a poner... Vamos a ponerlo, por ejemplo, voy a sacar este del medio. A ver. O sea, cambiás un palito por otro palito que tiene más masa. Hay que colocarlo justo en el medio para que esté bien balanceado. Y ahora, lo que voy a hacer es... Voy a poner este del medio a sacudir. Y fíjense lo que va a pasar. Vieron que antes había ondas que iban y volvían. Sí. Y entonces, como que en el rebote se mezclaba. Se alinearon. Ahora lo que hay es un sistema oscilante forzado. Ajá. ¿Por qué? Porque este tiene mucha masa, lo voy a volver a poner. Cuando tiene mucha masa, es muy difícil frenarlo. Claro. Entonces, va a oscilar, oscilar, oscilar. Y ¿qué hace? Y básicamente arrastra al resto del sistema para que oscile con la frecuencia con que es la que oscila. La frecuencia es cuán rápido sube y baja. Son maravillosos. O sea, todos oscilan con esa misma frecuencia ahora. Y aparte, este fuerza el sistema es que se acomode. Por eso están todas como más alineadas. Lo voy a poner. Están como que la siguen a la que tiene más masa. Siguen al forzante. Ah, mirá. Y esto también se puede describir con estas ecuaciones matemáticas. Sí, sí, sí. O sea, esto es el equivalente, si se acuerdan la forma que habíamos puesto antes, a el valor de la M. Hay una especie de equivalencia con el valor de la M, como cambiar la M en esa forma. Claro, claro, claro. Qué bueno. Y ahora lo que quiero hacer es, miren, voy a acercar esto para el medio. Yo quiero que sepan, todos los que nos están viendo, que a veces uno estudia física y se pierde de ver el fenómeno. Y para mí eso es muy importante lo que hace Yoni, porque estamos partiendo del fenómeno, de la idea, de lo que vemos, y después describimos la realidad. Y a veces no se enseña tan así. A veces uno se centra en la cuenta y piensa que la física hace cuentas. La cuenta no es, lo que importa acá es el universo, esta magia que nos está mostrando Yoni. Y las cuentas vienen a explicar eso que está sucediendo y a poder después darle una utilidad, aplicarlo a otra cosa. Pero miren qué belleza el fenómeno y la física detrás. ¿Se acuerdan cómo oscilaba antes? Más o menos cuán rápido subía acá. Sí. Lo que hicieron fue acercar la masa al medio. Eso hace que le cueste menos subir y bajar. Es como si tuviese menos masa. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el resorte vertical cuando tenía menos masa? Oscilaba más rápido. Oscilaba más rápido. Miren lo que va a pasar ahora. ¡Ah! Es una maravilla. ¿Lo ven oscilando igual que antes? ¿Más rápido o más lento? Más rápido, más rápido. Más rápido. ¿Por qué? Porque es el mismo principio funcionando. ¡Qué bueno! Este es el ejemplo de cómo ciertas ideas que uno aprende con un modelo sencillo se pueden extrapolar un montón de contextos. ¡Ah, bueno! Y ahora, porque habíamos hablado de física aplicada, quiero que veamos una serie de videos. Vamos a ver algunos de estos principios funcionando en otros contextos. Dale, dale. Vamos a ver. ¿Vamos con los videos? Vamos a ver. El primer video. A ver, ¿qué tenemos? Un auto. Acá hay un auto y lo que hicieron fue hacer una pista circular. Y le dijeron a los conductores, pónganse a conducir. O sea, es una pista de camino cerrado. Fíjense cómo se mueven los autos. ¿Qué notan? Que se frenan y arrancan. Se frenan. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y arrancan. Acá está pasando algo parecido a lo que pasa acá. Cuando uno maneja, uno no es que ve el semáforo adelante lejos y dice arrancó. Porque uno sabe que están todos los autos adelante todavía. Claro. ¿Qué es lo que se genera en el tránsito? Típicamente, sobre todo, si hay mucho tránsito. Claro, oscilás porque arrancás cuando arranca el de adelante y después te frenás. Hay una especie de sistema que se autorregula, donde hay un equilibrio. Uno trata de mantener una distancia de equilibrio con el conductor de adelante. Total. Si el conductor está frenando, uno un poquito después frena. Y entonces el trazo un poquito después frena. El trazo un poquito después frena y se propaga ese efecto a lo largo del tránsito. Lo mismo que veíamos en esta cinta. Hermoso. Y ahí vemos como la frenada se propaga a lo largo de este tránsito especialmente armado cerrado. Claro, para que sea como infinito. Exactamente, para que puedan conducir y seguir conduciendo, porque si no es difícil de filmar. Claro, claro. Muy bueno. Este mismo principio de que una perturbación puede viajar a través del medio, lo veíamos recién en el vídeo del tránsito. Vamos a ver otros ejemplos. A ver. Parecidos, efectos parecidos. Me gusta, me gusta. O sea, realmente la física está en todos lados. Fíjense, ¿qué ven ahí? Ah, mirá. Esto no es un espíritu normal, es una filmación real. ¿Qué ven con el tránsito? El embotellamiento se va como trasladando. El embotellamiento se va trasladando. ¿Hay algo que frena esos autos además de que adelante frenó? No, no. No, es la onda viajera. Es la onda viajera que podemos aplicar con la misma matemática aplicada en el tránsito. Es maravilloso esto. Pero ven ahí como se va en la filmación, se va propagando hacia atrás el atascamiento. Hay física realmente en todos lados. Y uno dice, describir el tránsito es hacer física. ¿Y sí? Bueno, en algunos puntos sí. De hecho, piensa en lo siguiente. Sí. Digo, vieron que acá yo hice el experimento primero con perturbar uno y que vaya viajando, y viajaba medio libremente. Y después hicimos el experimento donde tengo algo forzado y lo hago así. Y de alguna manera se acomodan al forzante. Sí. ¿Se les ocurre algún forzante en el tránsito? ¿Algo que sea periódico, que regule cómo va el tránsito? ¿Un peaje? No. ¿Un más común? Un semáforo. Un semáforo. Un semáforo. Claro. En las avenidas los semáforos se prenden y se apagan de manera más periódica y regulan cómo va viajando el tránsito a lo largo de la avenida. O sea que saber de física también te puede permitir cómo hacer para que una ciudad funcione de una manera que el tránsito sea más fluido. Uno puede armar modelos para que la onda viajera de tránsito se coordine bien. Entonces hay, por ejemplo, cuestiones de cómo se coordina la que va para un lado con la que va para el otro. Claro. ¿Se sincronizan o no? Me encanta. Es importante también, por ejemplo, cuando se diseñan carreteras. Una vez vi una charla de un físico que mostraba que cuando vos haces una salida mal hecha, el accidente ocurre mucho más atrás porque el tipo que quiere doblar y entonces se dio cuenta que tiene que salir y frena un poquito, esa perturbación se va propagando hasta que el choque fuerte ocurre muchos kilómetros más atrás. Guau, mirá. Porque propagas esa perturbación de lo que normalmente hay que decir. O sea, lo ideal para el tránsito sería que todos los autos anden coordinados, que todos arranquen juntos en una calle. Pero eso no pasa. No, claro. Y entonces ocurren estos fenómenos. Vamos con un ejemplo más real. A ver. Que va a ser parecido a esto. Este video es de 1940. Ah, es un clásico. Un clásico. ¿Lo conocen? Un clásico, sí. ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Hubo un terremoto? ¿Qué hubo? No, no, no. Entró con el viento. Ah, el viento. Y no era un viento muy rápido. Más o menos 64 kilómetros por hora. Sí. Fíjense lo que pasó. Era un puente que los autos anden, fíjense que se parece a esto. Que es de hormigón, ¿no? De hormigón. Sí. ¿Y qué le pasa? Vamos a ver. Sí, sí. Ah, no, es una locura. Al final, como oscila, este puente se termina rompiendo y se termina cayendo. Sí. ¿Sí? Es histórico, ¿no? Después de esto hubo muchísimos papers y los ingenieros cambiaron su forma de hacer puentes. Exactamente. Y el puente es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? O sea, ¿quién fue el forzante en este caso? O sea, ¿quién lo empezó a sacudir al puente? Yo no lo sé. Un puente dice, es una cosa sólida. Sí. ¿Y qué? ¿El viento empezó a golpear siempre al mismo lugar? El viento, por una cuestión de turbulencia, empezó a generar una pequeña perturbación, como tenemos acá, empezó a forzar la aceleración. Entró en resonancia. Exacto, entró en resonancia. Y eso entró en resonancia. Tiene que ver con que los modelos como este, uno puede hacer experimentos, pueden oscilar a ciertas frecuencias mucho mejor que a otras. Y eso tiene que ver con la tensión de la soga, la tensión del puente, la distribución de los materiales. Y entonces, ¿qué pasó en ese puente? Ese puente tenía, porque estaba construido facilidad para oscilar en una frecuencia que el viento le como que lo empujaba. No, no. O sea, no es que lo empujara y el señor lo arrastraba. Lo iba como sacudiendo. Es como cuando amacás a un chico, ¿no? Que lo amacás. Si lo amacás a una frecuencia dada, aumenta cada vez más la amplitud y a otra frecuencia rara, lo frenás. Si uno quiere amacar al chico, lo tiene que empujar cuando está yendo, no cuando está volviendo. Si uno quiere frenar, lo empuja cuando vuelve. Bien, bien. Me gusta el ejemplo. Es que el forzante está en fase o en contrafase. Claro. Con el movimiento. Acá todo el tiempo estaba empujándolo en la misma frecuencia a la que el puente podía oscilar. Él podía oscilar. Aunque sea muy chiquitito hasta que se hizo totalmente visible y se mueve como si fuera de... Sí, y este puente se terminó cayendo. Hubo un caso famoso de un ejército marchando sobre un puente que los ejércitos caminan todos al ritmo y justo le estaban pegando en la frecuencia de vibración del puente y se cayó el puente con los soldados. Después decían que había que romper formación para cruzar los puentes. Ahora, claro, ahora rompen formación. Sí, ni hablar. ¿De verdad? No creo que los ejércitos vayan marchando de esa manera, pero es una imagen de otra época. Pero efectivamente, todo esto, todo lo que charlamos, incluyendo los ejemplos que vimos, que son ejemplos que uno no piensa, esto es física, parten de la misma idea. De la idea del oscilador armónico. Muy bueno. Así que bueno, era un poco contarles una idea y cómo esto se puede aplicar en diferentes... Y lo vimos a lo largo de todo el programa, pudimos profundizar. Es espectacular. Estoy segura que ustedes en su casa lo que quieren hacer ahora es ir y anotarse a estudiar física. Claro que sí, seguro. Es segura. Y ese era el objetivo del programa, también despertar este tipo de vocaciones y por eso tenemos preparado para el final también un pequeño segmento donde les contamos dónde pueden estudiar física. Física, como dijimos antes, es la madre de todas las ciencias y la verdad es que en la Argentina y en el mundo en general no hay universidades privadas donde se estudie física. Entonces la física se estudia generalmente en las sociedades estatales. ¿Dónde estudiar física? Bueno, en la Argentina, ¿dónde estudiar física? Básicamente en cualquiera de las 18 universidades nacionales de todo el país y la licenciatura en física tiene una duración de entre 5 y 6 años. Universidades nacionales están en todo el país. Tenemos por supuesto la UBA, pero tenemos también por ejemplo la Universidad Nacional de Salta, la de Tucumán, la de Cuyo, que hay en Río Negro con el Instituto Balseiro, emblemático, la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Córdoba, en fin, cualquiera de las universidades nacionales tiene una carrera de física, así que ya saben, si les gusta la física, yo soy un poco sospechoso de decirlo porque soy físico y me encanta, pero yo creo que es una opción excelente, la verdad. Es una hermosa carrera y además sepan que si estudian física, después pueden dedicarte realmente a resolver cualquier tipo de problema porque como bien nos mostró Yoni, hay física en todos lados. Claro que sí. Bueno Yoni, cerramos el programa acá, muchísimas gracias, un lujo, ¿eh? Cómo nos fuiste llevando otra vez. Me alegro, me alegro. No, muy feliz, bueno, yo también, yo de acá me voy y me anoto en física. Me anoto en física y me quedo con el concepto de oscilador armónico, qué importante ese concepto para la física. ¿Vos, Yoni, te divertiste? Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, ¿no? Buenísimo, gracias Yoni. Bueno, y nos vamos hasta la semana que viene. En la Liga de la Ciencia vamos a seguir con estos especiales de verano, nos vamos a meter en todas las disciplinas, pero nosotros nos tenemos que ir acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la Televisión Pública. Hasta la semana que viene. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Chau!